Hace un rato te leíamos una información que hablaba sobre el tema créditos hipotecarios y un 30% de viviendas o de propiedades que no están dentro ni cumplen todos los parámetros y todos los objetivos que te pide el banco para entregarte un crédito. Ahora eso es una parte que te puede pasar a vos que saques un crédito y como termina llevando la vivienda y diga no, pero esta vivienda mire no se puede triturar, no están bien los papeles. Ahora la gran pregunta es ¿qué crédito necesitas? Gracias. Martín, gracias, antes que nada. Primero, ¿es buen momento para tomar un crédito? Mirá, lo que pasó es que a la oferta tradicional de créditos a tasa fija, créditos con tasa mixta, fija variable, se sumó en el último año y medio esta gran oferta de créditos atados a la inflación, los créditos UVA. Y entonces quizás la pregunta no es si es buen momento, sino si esto no permite a un montón de personas, de familias, acceder a un crédito de una forma que antes no hubieran podido. Quizás siempre hay que asesorarse antes de sacar un crédito con alguien que sepa, que entienda las particularidades de cada caso, pero ahí la cuestión es que hay gente que puede acceder a un crédito. Ahora, yo quiero sacar un crédito, o sea, ¿cuáles son las preguntas que me tengo que hacer primero para sacar un crédito? Bueno, primero que nada, hay un tema clave que es la edad. En parte porque, además ahora está el tema del propiedad joven, que tiene un requisito de edad entre 18 y 35 años, pero además porque muchos bancos siguen exigiendo que el plazo del crédito hipotecario no vaya más allá de tus 65 años de edad. Por esto ve que es la edad, supuestamente, de trabajo activa, como si uno no siguiera trabajando después. Y entonces, ahí hay un límite con aquella edad puede entrar uno. Si uno tiene más de 35, hay bancos que ya no te dan crédito a 30 años, ¿no? Te va poniendo un límite. Por otra parte, la otra gran cuestión es mirar las finanzas personales, ¿no? Una primera pregunta es, ¿hoy alquilás? Porque si no soy alquilás, quizás puede ser buen negocio cambiar de alguna manera el alquiler de todos los meses por un crédito que hoy la cuota puede ser un monto similar. Y es una apuesta a futuro con mucha, es una apuesta importante, porque es una apuesta a largo plazo. A 60 años. A 30 años o más. A 60 años. A 60 años. No, pero hay gente que sí, que saca de acuerdo de la cuota, no puede ser. A 60 años es el máximo. A 30 años. A 30 años. Pero, vamos a hablar, si alquilás, si alquilás, tu alquiler en general se ajusta por costo de vida. Claro, hay un buen punto ahí. Uno podría hoy pensar, bueno, reemplazo el alquiler, en perspectiva, nunca llego a nada, porque el alquiler siempre alquilo, por una cuota que en algún momento, si yo puedo mantener durante 30 años un pago, que es muy difícil en nuestro país, eso lo sabemos con las crisis recurrentes que tenemos, entonces, un día llego a mi casa propia. En verdad, ya voy pagándola y un día llego a pagarla del todo. Ahí la cuestión es, los créditos UVA, como están metados a la inflación, igual tienen algunas cláusulas que protegen de que tu ingreso no aumente con momento la inflación. Pero eso, ¿qué hace? Significa que lo que vos no puedas pagar este mes, te lo vas a sumar al final de esos 30 años. Entonces, quizás sí se te hace 30 años y un mes, 30 años y un año. Hay algo que hay que decir de lo que no se dice, me parece que es importante entender, que no es solo ajuste de capital por inflación, vos tenés una tasa fija de base. Y esa tasa no se va a mover, el gobierno ya lo está diciendo, porque no se movió en Chile en 30 años de mercado desarrollado. La tasa de la tasa de deuda entre 5 y 6 por ciento, 4, depende del banco. En esa está 9 por ciento, depende la modalidad, el tipo de crédito que saques. Esa se mueve nunca, no. Si eso no se mueve, esa es una base que tenés y después le sumás la inflación. Hoy con el crédito más cercano o económico, estás hablando, para este año, sería un interés del 25 por ciento. Me da la sensación de que la suma que hay que hacer es, si esa tasa sumada a la inflación, vos lo vas a poder financiar al año siguiente. Exacto. Porque va a bajar, pero quizás tu sueldo, después ajuste menos que la inflación y no llegas a cubrir la tasa. Eso está bueno tenerlo muy en claro, sobre todo para créditos que están dando también de autos por uva, porque es engañosa la publicidad. Te dicen, tasa del 8 por ciento, sí, más uva, más la inflación. En verdad acá el punto, ¿por qué hoy hay tanto crédito hipotecario que están dando incluso bancos privados, cosa que nunca en la historia argentina había pasado en esta magnitud? ¿Por qué? Porque en algún sentido el riesgo macroeconómico argentino, acá está transferido al que toma la deuda, al que va a comprarse esa casa. Porque hasta acá, cuando tenía tasa fija, si la inflación se disparaba, y es la historia argentina lamentablemente, por nuestra estructura económica, el que terminaba perdiendo plata en el banco. Hoy el banco tiene asegurado que la inflación va a ajustar esa deuda. El banco nunca pierde. La asumida va a pagar, claro, nunca pierde. Y va a pagar encima, como decía Marcela, entre 3,5 y 8,5 por ciento de interés cada año. Eso es lo más barato y lo más caro que funciona. O sea, para resumir, todo aquel que toma un préstamo, hoy tiene que saber que el año próximo, empatándole a la inflación con su paritaria, va a tener que bajar el poder adquisitivo entre el 3,5 y el 8,5. Exacto. Y por eso esto de que se te pueda dilatar la deuda, porque quizás vos no podés pagar más de, depende mucho del crédito, 30 por ciento de tu ingreso, por ejemplo. Pero después, entonces, lo que no podés pagar este mes se te va a acumular al final. Entonces quizás la deuda es un esquema más parecido al esquema estadounidense, donde la deuda se va haciendo un poco eterna en este sentido. Y en nuestro país, pensar una deuda a largo plazo siempre fue muy difícil. Sí, igual, Martín, vos también te explicabas que peor o más difícil era pensar poder acceder a una vivienda. Eso también, la gente por ahí dice, bueno, si después las cosas se van un poco, los precios o los números cambian, prefiero acceder y seguir pagando más años a que no acceder nunca. Totalmente. Acá, como decíamos, hay un montón de variables a mirar, pero esto no significa para nada que uno pueda decir, si te conviene, si o si te conviene sacar el crédito, estás a mi hija, conmigo, cualquier caso, si o si, no te conviene. Ninguna deuda se saldría a la alquiler, la estás poniendo ahora en un crédito que va a ser tu propia casa futuro. Sobre la modalidad de los créditos, y saliendo también de hipotecarios, tú quieres hacer una consulta en función de lo que dijo Enrique Cristofani, que es presidente de un banco importante de Banco Santander Río. Dijo, yo a mis clientes les recomiendo que no tomen créditos, independientemente de la línea que sea, en pesos a tasa fija. ¿Coincidís con esta aseveración? Es una apuesta a que baje la inflación, porque si vos tomás hoy un crédito con 17% de tasa fija, o 14%, que son los créditos que existen en el mercado hipotecario, ¿qué pasa si la inflación baja y, como promete el gobierno actual, llega al 5%, o 6% en unos años? Terminás pagando una tasa muy cara. Y entonces, en unos años, se te complicaría financieramente. La apuesta es a eso. Es cierto que el gobierno está claramente dando esa batalla, también es cierto que la estructura económica argentina no cambió, no está cambiando, y por tanto, es muy difícil pensar que se sostenga una tasa de inflación baja por 30 años, sin crisis de promedio, sin crisis cambiarias, sin crisis de restricción externa, sin crisis que lleguen a, entonces, que la tasa de inflación se dispare. En ese juego es que hay que pensar esto, digamos, también entendiendo a lo que está apuntando el gobierno, que es interesante ir bajando la inflación y que estos créditos tengan cierta racionalidad, pero también pensar qué pasa con mi perspectiva laboral, mi grupo familiar que quiere sacar un crédito, me voy a estar endeudando, no de acá a 2019 o de 2023, sino de acá a 30 años. Y eso, en Brasiliena, como decíamos, es muy complicado. Sí, qué más. Martín, muchas gracias. Gracias. Muy atento.